Bien, mucha atención, vamos a hablar en este momento de guatemaltecos que han sido detenidos en Arizona, en Estados Unidos. Daniel Coyín nos pone al tanto. Muy buena tarde, estimado televidente. Continuamos informando, y es que continúa la detención de compatriotas que buscan llegar a Estados Unidos, justamente en la frontera sur de Estados Unidos, y es que agentes de la patrulla fronteriza del sector de Tucson, Arizona, arrestaron a 15 migrantes en un sector de Mesa. Luego de la identificación correspondiente, se activaron las alertas, tomando en cuenta que se detectó a Isaías Aganel Castro, o Isaías Aganel Castro, de 25 años, que es un guatemalteco y que, según registros, tiene un historial por delitos del orden sexual, justamente en 2019 fue condenado por un delito grave de pornografía infantil prohibida en el estado de Rhode Island. Fue entregado para su procesamiento y enfrentará nuevos cargos criminales. Con imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Coyín. Escuchábamos los detalles entonces sobre la ubicación de estos inmigrantes en esa región de Estados Unidos, y ahora el personal de la patrulla fronteriza procede entonces como corresponde y los acuerdos entre ambos gobiernos.